Amados hermanos, la palabra de Dios enseña que el sol calentará siete veces más. Cada vez es más terrible el calor que hace en muchas ciudades. Esto no es juego, amados hermanos. Es algo que los mismos expertos están diciendo. Personas que no son cristianos, personas que están en el mundo y aún así están reconociendo que hay un recalentamiento global espantoso en el planeta Tierra. Lo que se aproxima es algo, amados hermanos, sumamente terrible y delicado. Y es importante la oración. Es importante que usted y yo nos mantengamos unidos en la oración, en la comunicación con Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Vamos a ver un video que me han pasado y quiero que lo vea hasta el final, porque quiero hacer una oración por ti, por tu familia al finalizar este video. Y quiero que coloques algo muy importante allá abajo en los comentarios. Así que vamos a ver el video juntos y luego hacemos la oración. Adelante con el video. César me acaba de decir algo ahorita, que miren, si nos tienen preocupados, si nos tienen preocupados en este momento las altas temperaturas, ojo, ojo con lo que nos va a decir César en este momento. Por favor, César. Sí, mire, con mucha preocupación durante el fin de semana, estuve analizando una cantidad de datos que envió la Agencia Espacial Europea, que tiene relación con su misión Copérnico, que tiene los satélites solo para el tema metrológico y medioambiental sobre nuestra Tierra. ¿Y qué dicen esos datos? Dicen que entre junio y agosto se van a disparar las temperaturas por encima de la media normal en todo el mundo. ¿Junio y agosto? Entre junio y agosto. Es decir, el otro mes. Ni siquiera es que lo podemos ver más allá, es que el otro mes. Venimos de meses con un verdadero infierno sobre nosotros, ¿verdad? Con lo que usted decía al inicio del programa, que viene histérica porque no ha podido dormir por las altas temperaturas, y eso le pasa a muchas personas. Entonces, si venimos de estos cuatro meses, en donde también ha dejado una estela de muerte en la zona sur por golpes de calor y en el Valle de Sula, la ciencia nos dice que a partir del próximo mes, a nivel mundial, y para los oyentes, tenemos colocado un mapa que está viendo la gente en televisión, que con los colores define todo. Mire ese mapa, esa es la proyección, completamente en rojo el planeta. Rojo y naranja. México se fue a 51 grados el fin de semana. 51 grados. En Santa Bárbara, 43 grados. Y las sensaciones térmicas fueron mayores durante el fin de semana. Mire usted cómo se están disparando microclimas dentro de nuestro país. Ahora es que Santa Bárbara se ha convertido al punto más caliente de todo el país. Tegucigalpa, un día de la semana pasada estaba más alta la temperatura. ¿Qué ha hecho el Uteca o el Valle? No sé. Tegucigalpa, en la zona central aguardaban 36 grados la semana anterior y en el sur estaban a 34. Estábamos 2 y 3 grados por encima. Eso no suele pasar. Exactamente. Estamos en una nueva era. Y esos datos, imagínense lo que hemos estado viviendo, y esos datos que reflejan que vamos a elevar la temperatura a partir de junio. Y no es solo eso, que estamos a las puertas de una temporada ciclónica extremadamente por encima de lo normal y que se va a invertir el peligro para nosotros. Que en lugar de tener el riesgo a final de temporada, entre octubre y noviembre, el riesgo ahora es a partir de junio. Estamos a días de comenzar la temporada. En tres días comenzamos la temporada de huracanes en el Pacífico y luego el primero de junio lo comenzamos en el Atlántico. Y como salimos de un niño y pasamos a un evento neutral y luego a la niña, el mar está, la superficie del mar y precisamente del Atlántico y el Caribe nuestro está con temperaturas excesivamente altas. Y por eso ya se advirtió. Aunque tengamos lluvias esas, vamos a experimentar esas. No, lo que pasa es que lluvias en tierra, pero en el mar, la superficie del mar, ha venido rompiendo récords de temperaturas durante 11 meses consecutivos. Hemos tenido los 11 meses más cálidos de toda la historia de la humanidad. Entonces, por hoy le digo, hemos entrado en la era de la ebullición y de los fenómenos extremos, que van desde sequías hasta fenómenos como los huracanes violentos, como desiertos que caminan en nuestro planeta, como el mar que está subiendo y tragándose en nuestras costas ya. Miren. ¿Se acuerda cuántos programas hemos tenido y que hemos venido advirtiendo de esto? Y ahora nos dicen, estos datos de Copérnico, que los fenómenos meteorológicos están multiplicando por 6 fuera de lo pensado. Es decir, si ya teníamos un panorama hacia enfrente sombrío y preocupante, ahora nos dicen que se ha multiplicado por 6 y que está fuera de lo que pudimos imaginar. Por eso es que venimos diciendo que venimos transitando por un territorio que no conocemos. ¿Le rompimos ciertos estándares a nuestro planeta que no puede soportar por nuestras actividades antrópicas? Bueno, amados hermanos, preocupación mundial por lo que está sucediendo con el clima. Una situación tremenda y espantosa que se viene para este mundo. Tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Y no es por 6 que se va a multiplicar, sino dice que 7 veces más. Es decir, un calentamiento espantoso es lo que viene para este planeta Tierra. Lo que está sucediendo es claro. Se está cumpliendo lo que establece la palabra de Dios. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque lo que está en la Biblia tiene que cumplirse, tiene que materializarse. Nadie puede evitar el cumplimiento de la palabra del Señor. Hay que estar preparados, amados. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando, aleluya, que venga el Señor Jesucristo y nos lleve a las bodas del Cordero. Aleluya, y va a comenzar acá, en la tierra, la gran tribulación. Una cosa espantosa que viene para este mundo. Y hay personas haciendo planes y que para quedarse aquí, gente que piensan que son eternos, aferrados al dinero, aferrados a lo material, y no piensan en lo espiritual y en lo que está establecido en la palabra de Dios. Es el momento de entregar tu vida a Cristo. Yo quiero que usted coloque allá abajo en los comentarios, todos los que han llegado hasta esta parte del video. Cristo viene por su iglesia. Coloque allá abajo. Cristo viene por su iglesia. Es muy importante que usted lo coloque, aleluya, y lo crea. Porque eso va a suceder. Se ha cumplido el 98% aproximadamente de la palabra de Dios. Lo que quiere decir, a todas luces, que el otro 2% que falta también se va a cumplir. Porque lo que está establecido en la palabra es verdad, amado hermano. Yo quiero hacer una oración por ti, por tu familia, por tu visión, por tu espiritualidad, por tu crecimiento en Cristo Jesús. Yo quiero que tú ores conmigo para que el Señor aumente tu fe y tú puedas creerle al Señor a su palabra y puedas ver más allá de lo carnal. Y active el Señor en ti y en mí una visión espiritual en el nombre glorioso de Jesús. Porque estamos viviendo la parte final de la dispensación de la gracia. Se acaba la gracia, amados hermanos. Inicia la gran tribulación. La aparición pública del anticristo es una realidad que pronto este mundo va a experimentar. Así que vamos a hacer una oración en esta hora porque yo creo en el poder de la oración. Yo creo que cuando nosotros oramos, aleluya, el Señor oye y responde y activa la misericordia. No para que no se cumpla lo que está establecido en la palabra de Dios porque todo se va a cumplir y se está cumpliendo terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Todo se está cumpliendo, se está materializando. Yo no voy a orar para que no se cumpla porque se va a cumplir. Pero sí voy a orar para que el Señor guarde a tu familia, para que te guarde de todo peligro. Sí voy a orar para que mantengas tu fe en alto. Aleluya. Para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra y te mantengas en Cristo Jesús porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos en esta hora. Señor de la gloria, en este momento, Padre amado, invoco tu nombre, Señor Jesucristo, a favor de todos mis hermanos que están viendo este video. Señor, bendice su familia, bendice sus vidas, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Guarda, oh Dios mío, sus vidas. Bendice, Dios mío, sus vidas espirituales, su crecimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que mantengan la fe arriba, oh Dios mío, que nadie se aparte. Aleluya. De tu palabra y los que están apartados, que se reconcilien hoy en el nombre de Jesucristo porque lo que viene para este mundo es una cosa espantosa. Oh Señor, guarda tu iglesia, guarda tus hijos, Señor. Mira, Dios mío, tus escogidos, Señor, en el nombre de Jesús. Que se siga predicando este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones porque ya viene el fin. En el nombre de Jesús hay poder y en el nombre de Jesús hay victoria. Le pido a Dios que proteja tu vida y que proteja tu familia en el nombre santo de Jesús. Aférrate a Cristo. Créele al Señor. Cosas terribles vienen para este mundo. Los científicos están diciendo lo que ya nosotros sabemos que está establecido en la palabra de Dios. Vive para Dios. Créele al Señor porque cosas grandes vienen para los hijos de Dios. Bendiciones para todos. Créele al Señor de Dios. Créele al Señor de Dios. Créele al Señor